Jesús sana el miedo, la angustia, la rebeldía como heridas de la muerte. Como lo podemos leer en Lucas 24 y en Juan 20, cuando Jesús resucitado apareció a sus apóstoles para aliviar su dolor. Nuestro encuentro con Jesús, como lo hemos dicho, lo cambia todo. Jesús siempre viene al encuentro de toda persona herida por la muerte. Quiere que alce la cabeza y mire en su cara, diciéndole a Él, aquí estoy, soy la vida, soy la resurrección. Las heridas de la muerte principalmente son muchas. Las maneras que uno erige o se le cae por encima. Después de que se le golpee la muerte, una muerte. La muerte de un amigo, de un familiar, de un, en general, un familiar más cercano. Es que todas, si las heridas, ya, cuando muere una persona, no es realmente que sea, no seguiré, hiere en aquel momento. Es como si fuera a tocar en las heridas que uno ya tenía. Entonces la situación se agrava, claro. Porque es un toque, un tocar en una herida. Eso duele más. Se cambia de dirección. Los que siguen a Jesús resucitados de entre los muertos, están subiendo. Y a los que la muerte golpea, lo mismo que el pecado, bajan. Bajan a la fosa, bajan a la tumba, a los cimenterios. Entran en las profundidades de sus debilidades, de sus maldades, de sus dolores, de sus sufrimientos. Y todo sube, aumentando. Tenía miedo antes. Ahora se duplica, se multiplica, se... La angustia es lo mismo. Esa persona... Seguirá bajando, si no encuentra a Jesús. Lo mismo que hasta ahora. No hay ninguna estrategia o técnica para no morir. Tampoco hay ninguna técnica ni estrategia para sanarse de sus heridas de la muerte. Fuera de Jesús resucitado. Y las heridas de la muerte, cuando la luz pascual no entra, van desarrollándose y construyen su propia cultura. Por el miedo a la muerte, se empieza a... No sé. A hacer cosas. Inventar cómo resistir. Cómo intentar resistir. En todos los ámbitos, que sea en el arte, en la música, en la arquitectura, pintura, todos los ámbitos. La semilla de la muerte, del miedo a la muerte, tiene sus... sus huellas. Si, por ejemplo, imaginemos... hoy en día, como... hay en algunos países en que se gasta mucho dinero, el día del entierro. Es un intento de resistencia. Pero un intento falso. Porque es todo lo que se despliega para... Son apariencias. El problema está dentro. Y nadie tocará allí. Se va a comer, no sé, vestir de otra manera, y poner... Todo eso. Nada. La muerte está moviendo, machacando. Que te vistes de rosa, que te vistes de blanca, que te vistas... Que te vistas, no sé, de... Es lo mismo. Que se ponga flores, que se ponga... Hay muchos cantantes que van a cantar bien. Hay todo eso. Nada. La muerte sigue mordiendo. Esas son resistencias humanas que... Y se cambia ni cultura. Si uno lo hace, el otro imita, como... Eso de imitación, que es... casi una enfermedad en nosotros. que se construye la tumba de una persona que no se construye, que se... La realidad que está en el corazón permanece siendo la misma. Si Jesús no toca allí, estaba o no en el entierro, lo mismo. Si Jesús no toca el corazón, es lo mismo. Hay los que lloran y gritan todo el mundo gritando como los de Nain. Y hay otros que no. Hay los que con diferentes maneras de enterrar, que se le entere a la luna, que se entere... lo mismo el corazón. No hay nadie que haya tocado allí. Que se le guarde sin que se le entierre en un... en una manera de... de momificar. Lo mismo. El corazón herido, todo eso, nada toca. son intentos humanos que no pueden llegar a la profundidad del dolor. Que se ha despedido de ti o no. Claro, sobre Jesús. cuando tocó el filetro, todo cambió. Y... como San Ignacio de Antioquía, escribiendo a las iglesias, yendo a ser martirizado, decía, me gustaría no... que realmente las fieras se coman todo, todo de mí. Que no se quede nada para... para causar problemas a nadie, tener que enterrar, que todo ya se termine ahí. Una manera libre de... no sea, de hablar de su muerte. y hay los que pasan su vida que... sin hablar de su muerte, que se hable, que no se hable, que... vale, todo eso, nada, nada. Y... la verdad es que el mundo necesita escuchar la voz de Jesús, el vencedor de la muerte. Cada persona necesita encontrar a Jesús que ha vencido la muerte. Jesús está vivo. ¿Por qué estar triste o angustiado le van alza la cabeza? como apareciendo a sus apóstoles en... en Lucas 24. Nuestro encuentro con Jesús cambia todo, sana todo. ¿Cómo lo podemos encontrar? ¿Sí? Él mismo nos... nos presenta a él mismo. es más fácil decir que lo conocemos. Lo más complicado es decir que él mismo diga que nos conoce. ya lo sabéis en el último día. Suelo siempre repetirlo muchas veces en Lucas 7 21 a 23 en aquel día algunos dirán hemos profetizado en tu nombre, hemos predicado, hemos hecho demonios en tu nombre y él responderá alejaos de mí vosotros que obráis la iniquidad no os no os no os conozco. A veces decimos es que a Jesús yo lo conozco. ¿Acaso él te conoce? Es decir su dolor es el tuyo, su alegría es suya, es tuya. Su vida es tuya. Porque el Señor Jesús siempre se presenta a nosotros y o él está haciendo. El problema es que nosotros nos presentemos a él. como dijo Jesús la Virgen aquí estoy aquí está la esclava del Señor hágase según tu palabra esas palabras son difíciles para nosotros es que a veces nuestra fe es hacer hacer a Jesús lo que queramos pero cuando él quiere algo no eso no queremos sí ya los que no quieren que haga algo en su vida entonces a ellos él no conoce porque no ha puesto nada en ellos no se lo permitieron como aquel joven rico en Lucas 16 o Marcos 10 Mateo 19 Jesús le pidió vender todo lo que tenía y seguirle y dijo que no cuando Jesús nos pide morir al pecado es que es mi vida como como voy a morir yo he ido encontrando a veces a una persona que viene y me dice es que yo es que yo vivo con mi marido y siempre le pido que nos casemos por la iglesia y no quiere y yo le digo no soy yo que te llamé que nadie me pregunte nada acerca de tu alma ahora escucha cuando vuelvas a casa diga a tu marido eso o nos casamos o me voy y si tú quieres poner otra solución que no sepa que no es mía porque tu alma es importante ante los ojos de Jesús derramó su sangre para salvarla a que te habrá servido vivir con un marido no sé rico que te da todo lo que necesitas todo 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 pero después vender tu alma eso es vender tu alma a un marido rico o a un marido nada más es algo triste de verdad hay mucha gente que tiene sus almas casi vendidas que viven en una situación en que no quieren salir y no hay otra salida solo la salida es volver atrás y no quieren volver atrás ¿por qué? porque ¿cómo viviré? no tengo trabajo es que eres el que trabaja ¿cómo viviré? ¿qué fe tienes? ¿en quién crees? a la que creemos esa persona nos hace vivir lo que quiere decir que su fe es su marido mientras Jesús dice yo soy el camino de la verdad y la vida para aquella no es su marido y eso es así porque a veces vivimos falsa de manera falsa como lo he dicho nuestra fe porque no queremos reconocer la verdad la verdad es que es su marido que es el camino la verdad y la vida eso no puede ser hay que realmente hay que resucitar y Jesús cuando realmente lo encontramos nuestra vida cambia claro eso no lo podemos permitir aunque aunque tengamos que morir claro la alegría que Jesús da a los apóstoles cuando les aparece después de resucitar dentro de los muertos la llena continuamente a la gente que lo conoce y que él conoce pase lo que pase Juan y veinte diecinueve a veintitrés empezando por ahí al anochecer de aquel día el primero de la semana estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos y en esto entró Jesús entró Jesús se puso en el medio y les dijo paz a vosotros y diciendo esto les enseñó las manos y el costado y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor eso de los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor es Juan veinte veinte es fácil retener los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor Juan veinte veinte toda persona que encuentre a Jesús se alegrará siempre quien puede derribar o arrebatar esa alegría porque esa alegría no depende de nadie ni de nada y en otro sitio también en Lucas veinte de veinticuatro después de de encontrar los discípulos que iba en Maús ellos volvieron eh empezaron a hablar es que lo hemos visto no sé que no sé que estaban hablando de estas cosas cuando él se presentó en medio de ellos y les dice paz a vosotros pero ellos aterrorizados y llenos de miedo creían ver un espíritu y ellos dijo ¿por qué os alarmáis? ¿por qué surgen dudas en vuestro corazón? mirad mis manos y mis pies soy yo en persona palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo dicho eso les mostró las manos y los pies pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos les dijo ¿tenéis ahí algo de comer? ellos le ofrecieron un trozo de pez asado y lo tomó y comió delante de él a la alegría de encuentro con Jesús esa paz que llena a los que lo encuentran en el momento del luto como ellos también estaban en el luto de fallecer su señor su maestro y ahora viene a su encuentro así que Jesús siempre va a la búsqueda de toda persona en pruebas pero a veces no le dejamos con oídos tapados por la muerte ya como he dicho no se oye nada no se quiere ojos cerrados no se quiere ver nada entonces en ese caso ya uno se encierra en su tumba y que el Espíritu Santo nos ayude a a resucitar porque los golpes de la muerte son son muy fuertes solo Jesús resucitado pone su mano y los que llevan el cerebro se paran la vida reempieza porque Jesús está vivo y hablando de las heridas eh diría que es un tema que el Espíritu Santo va descubriendo y enseñando él mismo según las heridas que haya en una en un pueblo en una comunidad el Espíritu Santo va inspirando a los predicadores lo que hay que decir para aliviar el dolor de cada cual el Espíritu consolador consolad 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 a mi pueblo el Espíritu que Jesús llenó a sus apóstoles eres consolador hasta cuando llorarás la muerte de tu madre o de tu padre o de tu familia de tu amigo de tu novia de tu novia hasta cuando Jesús te quiere consolar jesús quiere ser tu consuelo déjate consolar ya las madres lo saben sobre todo hay hijos que lloran y no quieren ser consolados más se le quiere consolar más llora más más llora eso se llama rebeldía justamente una de las heridas que una persona tiene después de que se le muera una persona es la rebeldía inconsolable diga lo que se diga lo que se diga se haga solo lo que se haga no puedo sanarme solo lo quiero ver vivo mientras no lo veo inconsolable soy entonces pero podemos yo he ido a veces diciendo a la gente pero es verdad que amamos algunas personas y cuando pasan ante nosotros antes que nosotros cuando se marchan hay una pena una gran pena justamente eso lo recuerdo porque lo estamos enseñando a los jóvenes sobre todo luchando contra SIDA porque a veces se entra en la lujuria en la fornicación en el adulterio y dicen es que me he enamorado de ti es que no puedo vivir sin ti mentira ¿verdad? claro y antes ¿dónde estabas? ja claro a veces pero cuando realmente consiste a cerrar a la razón poniendo las nubes y uno no piensa nada más entonces yo les mostraba como cuando uno tiene accidente por accidente muere o por enfermedad ¿quién reclamó ser enterada con otro? dice es que me había enamorado de él entonces ya yo también quiero que me pongáis dentro hasta ahora no he visto a nadie si se la acompaña con algunas lágrimas y poniendo el suero donde se pone o no sé qué más o flores y nada más y esa persona ha dañado tu vida y tú mueres y se queda por ejemplo aquel mujer aquella mujer que dice es que es mi vida esa persona que dice es tu vida mañana muere acaso tú también dirás es que era mi vida yo también me puedo disponer dentro porque el demonio te engaña fuera de cualquier persona hay otra alternativa la vida no está en la tumba la vida no está en el pecado y es que de alguna manera hay que decir que hay una cierta hipocresía eso no impide que hay dolor pero podemos también abrir otra oportunidad si queremos pero si queremos cerrar cerrar todo ser inconsolables lo seremos también todo contribuye en el bien de los que aman al Señor en Romanos 8 28 si esta persona ha muerto antes que tú es que hay una razón un motivo y un motivo santo hay que aceptarlo y alamar a Jesús gloria a ti Señor Jesús porque lo quisiste así claro hay personas que a veces se muere una persona y cuando ha fallecido dicen ojalá me hubiera muerto yo y porque no lo pide estantes todo eso hace parte de nuestra hipocresía a veces escondida y Jesús cuando nos encuentra de verdad nos abre los ojos toca nuestro corazón y nos enseña la verdad porque cuál es la cara de la muerte si se preguntara cada cual de nosotros dibujanos la muerte ¿qué dibujarías? ¿quién realmente conoce lo que es la muerte? solo Jesús porque resucita hay personas a veces que que tienen una experiencia fuera de esta vida y después puedes contar algo eso eso encontró eso y eso había muerto casi o sí un fallecimiento un sí lento pero pero que no no pudo llegar a desnilarse que no terminó porque no te había no te habían enterrado no saliste de la tumba por eso cuando cuando confesamos nuestra fe acerca de Jesús decimos que lo enterraron eso eso es muy importante y resucitó dentro de los muertos es nuestra alegría en nuestra vida jugamos con la vida pensando que la muerte juega con nosotros porque realmente la gente no quiere salir del luto porque 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 no te sirve se está te está destruyendo nada más hay que levantarse del nombre de Jesús ha muerto yo también hoy me muero mañana porque es el camino de todos y si creemos que Jesús ha resucitado entre los muertos ha resucitado está vivo es un camino feliz y caminamos por ese camino alegremente como los mártires recuerdo a San Cipriano cuando se declaró se proclamaron su su condena a muerte y él clamó gloria a Dios cuando después de los análisis el médico te diga es que falta no sé puede ser un mes alabándose a Jesucristo ha llegado mi momento ah que bien cuando realmente llegaremos a a disfrutar de eso de esa manera a disfrutar de la muerte claro porque porque Jesús nos dio esa oportunidad resucitando dentro de los muertos Jesucristo está vivo y y los santos nos han ido enseñando dando ejemplos es el momento de de entrar o mejor dejar a Jesús resucitado entrar en donde nos hemos enterrado encerrado o porque no enterrado en esa tristeza infinita angustia miedo es que es que es que Jesús nos quiere dar la vida que vivamos y las heridas de la muerte se se nadie puede poner su mano para aliviar para nada para nada porque cada persona es una pieza única no hay recambio hay los que se quedan viudas y se casan pero eso no sana la herida anterior al contrario ha puesto otro sitio pendiente de la nueva herida así es cuando la segunda mujer se enferma un día otra vez eso ya no podré no podré aguantar ya me suicido porque hay otra otro boquete que se ha abierto que está esperando es que solo Jesús toca la herida de la muerte hay muchas personas que tienen las heridas de la muerte pero sin saberlo otras hay que decir que hoy en el día vivimos en una sociedad una sociedad en que domina la cultura de la muerte se siembra continuamente la muerte lo que quiere decir que sabiéndolo o no cada cual camina con heridas de la muerte estaba dando un ejemplo de todo lo que se hace hoy en día imaginemos una asamblea reunida en el nombre del pueblo eligiendo una ley que permite matar a los no nacidos que lo legaliza esa esa reunión no pasa desapercibido en el mundo de los no nacidos no si es que pasa algo todos se ponen en movimiento para poder resistir acaso yo saldré no lo sé cada uno intenta luchar para sobrevivir luchando luchando lo que quiere decir que en todas las sociedades en que se legaliza ese el aborto todos los no nacidos están ya en alerta en alerta te puede tocar a ti o a mi pero hay que decir que todos nacen con herida de la muerte es algo muy grave muy grave pero es que la sociedad nuestra sociedad es una sociedad que está realmente cultivando la muerte y eso hiere eso puede tener muchas consecuencias porque una persona que tiene miedo justamente desarrolla lo que hay autodefensa todo lo que he dicho acerca de la muerte que se pone una cultura para poder olvidar si se intenta hacer cosas cosas también una persona como individuo amenazado con 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 esa macheta con hacha con todo lo que esa máquina que mata se se organiza de manera como puede y eso una persona que ha vivido organizándose para defenderse nace así con esa cara y puede hacer muchas cosas toda persona herida y hiere por eso hay que decir que cuando realmente más se siembra la muerte más la gente la gente cambia de alguna manera la sociedad en que se ha legalizado el aborto en la otra en que no se ha legalizado esa cosa todavía hay una diferencia la diferencia en los que nacen porque el que nace en la sociedad en que eso no está permitido nace directamente diciendo nadie me amenaza soy cada uno me recibe pero el que nace en la sociedad en que se ha regalizado nace diciendo es por suerte que estoy aquí hay una una pared de odio entre él y la sociedad que lo sepa y que no lo sepa y eso inadherente crea delincuencia crea rebeldes todo lo que una persona puede hacer rebelándose contra la sociedad uno quiere vengarse pero no se de que es un ejemplo pero hay hay muchas otras cosas para decir que todos necesitamos encontrar a Jesús resucitado entre los muertos para tocar nuestras heridas hay que ir comorgarlo toca señor Jesús mis heridas Jesús 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 una persona que he hablado de que murió sin morir puede puede pensar que tiene una experiencia de la muerte no la tiene no sabe lo que es la muerte claro al contrario hay una persona que puede tener más experiencia de la muerte es el que ve a los suyos muriendo hay cosas en este mundo que son horrorosos horrorosas no es un teatro no es un sueño ver morir a tu padre o a tu madre a tu no por enfermedad y por enfermedad no es fácil pero cuando es una matanza es más grave cuando es un accidente también cuando es algo que golpea realmente de manera que se pierde la sangre se derrama la sangre eso hiere más y el aborto es uno de ellos hay que tener cuidado claro es asesinar a un ser humano y se hace violentamente y la sociedad lo acepta y no hay ninguna reacción para para luchar contra y eso es una pena hemos aceptado que la muerte reina sobre nosotros porque tampoco nosotros vivimos esa es la verdad ¿acaso tenemos de verdad la vida de Jesús en nosotros? ¿Jesús vive en nosotros? ¿sientes a Jesús en tu corazón en tu vida cotidiana Jesús realmente está vivo? la defensa de los inocentes es una obligación moral y Jesús cuando uno se encuentra en eso necesita de todas las heridas es que cada uno tiene su eso no hablo de los fracasos todo lo que fracasa tiene la muerte dentro y todo tiene consecuencias en la vida alguien que sigue algo que no consigue buscar algo que no encuentra alguien que encuentra algo y se le falla es que la vida es una miseria que la muerte siempre va tocando 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 continuamente continuamente por eso es muy importante ponerse en las manos de Jesús continuamente protégeme Jesús cúbreme con tu preciosísima sangre pone tus santas diagas sobre mí Jesús Jesús y el miedo revería la angustia sólo Jesús puede tocar y sanar y hay los que sufrieron la muerte no murieron porque Jesús no no Cristo el Señor de la vida y de la muerte esos encuentros diría feos con el feo de los feos ante nuestros ojos realmente nos deja polvo cambia la historia de una persona que vivía sonriendo sonriendo y mayor no recuerda que sonría es que yo toda mi vida sonría sonría pero hoy quiero sonreír no sé no sé no sé si se quitar un labio no sé abrir nada más que la boca mostrar dientes intento sacar una sonrisa de mí nada ha muerto es verdad que hay gente que no puede no puede sonreír más hace mucho tiempo más lo intenta más fallar porque la alegría no existe todavía ya ya no está es el corazón que sonríe aunque se mueven los labios es por nada cuando encontramos a Jesús en aquel momento tumbado o tumbado o enterrado ya Jesús levántate calienta bien vengo a buscarte levántate camina a veces queremos razonar pero ¿por qué? ¿por qué? pero es una pérdida de tiempo porque no tendrás respuesta y hay otras otras cositas que todavía no has respondido y disfrutas de eso porque realmente no vivimos de lo que pensamos claro no vivimos de las claridades de las evidencias de las evidencias ¿por qué falleció tan joven? ¿qué quieres que te respondan? sinceramente Jesús lo quiso así y era su momento más oportuno lo que tú puedes hacer es aceptar aquí estoy Señor has hecho tu voluntad alabado sea tu nombre ¿por qué rechazar la voluntad del que crea del que rescata redime ¿por qué? y el camino de la sanación siempre hay que recordarlo es Jesús yo soy el camino la verdad y la vida y en él encontramos la vida en el sagrario en el amado primero en la misa ya en el que se celebra su muerte y su resurrección adorando al santísimo sacramento proclamando su nombre Jesús has vencido mi muerte Jesús y la confesión confesarse sinceramente frecuentemente la alabanza gloria a ti Señor Jesús por mi muerte ya que me que me dispare que me deguelle que me corte la cabeza que me gloria a ti Señor Jesucristo por todo 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 no me importa la manera que me muera lo que me importa es alabarte ya Jesús las alabanzas liberan hay que aprender a alabar y alabar en una cosa que te duele más por todos los insultos que me insultan por la muerte de mi querido de mi novia de mi novia de mi mujer de mi de mi hijo de mi gloria a ti Señor Jesús alabándose a tu nombre por encima de todo por encima de todos los cementerios de todas las tumbas gloria a ti Señor Jesucristo las alabanzas gloria a ti Padre papi papá gloria a ti Espíritu Santo Espíritu de vida Espíritu Consolador poder hablar de su muerte de su dolor a una persona de confianza es uno camino de poder comentarlo me duele eso es duro para mí poder contar si alguien te escucha me importa tu dolor pero no quiero que lo guardes te dice Jesús lo guardes dámelo y yo te doy mi alegría la Virgen María al pie a la cruz esa imagen de la Virgen valiente experimentando la muerte como he dicho eso es lo que he dicho la Virgen María lo experimentó matando a su hijo en su presencia de manera que no podemos muy grande no sé cómo decirlo sí que ella tuvo experiencia de la muerte sabe lo que el dolor y desde su dolor él toca el nuestro cuando nos pasa lo mismo o pasamos por una situación que similar semejante o Virgen María ayúdame a soportar a salir de esa tumba de mi madre porque hay los que se quedan aunque ella no quiere no quieren quedarse físicamente pero que se espiritual espiritualmente moralmente no sé qué más se quedan ahí hazme salir quiero resucitar quiero vivir con Jesús y te ayudará la madre purísima la santísima Virgen María y a esos pasos seguros es perdonar pedir perdón eso también es que hay que pedir perdón por favor en relación con la muerte por haber querido matar por haber insultado a un maladito que temo deseando la muerte a los demás pero es como puede ser y hay bocas que lo hicieron insultando y lo peor a sus seres a sus seres más queridos pero les estaba les estaba dando lo que tenía la muerte está en ella o en él a los que hemos amenazado de muerte es que te mataré a los que se intentaron matar porque hay hay los que sobrevivieron de la hacha de su madre buscando degollarlo cuando estaban en el seno resistió hasta que hasta que saliera y nunca se le pidió perdón hay que pedir perdón y perdonar a los que mataron a los nuestros o a quisieron matarnos o en el nombre de Jesús los pensamientos de muerte es el demonio que nos sembra en nuestra vida cuando te tienes de esos pensamientos que sepas que el demonio te está atacando hay que pedir oraciones hay que poder expresarlo decir es que y hay que decir que también puede ser una enfermedad mental que que también a veces no se acepta y más no se acepta y no se no se quiere ser tratado va creciendo y puede hacer más daño hay que aceptar que la mente también puede enfermarse es también su derecho pero es que el mundo no se acepta y hay que saber en eso que a veces la enfermedad puede consistir primero en eso no aceptar que uno la tiene eso también se relaciona con las heridas de la muerte porque no acepta que alguien que se haya muerto en él o en ella a Jesús que Jesús nos nos llene de vida que toque nuestras heridas de la muerte en todos los momentos que la muerte nos ha ido tocando machacando rozando y todas esas cosas han ido dejando huellas en nuestra vida que Jesús puede tocar y sanar brule a ti Señor Jesucristo gloria a ti afford a ti no no ay